Como es conocido por los usuarios del Hospital Manuela Beltrán, se vence un periodo más de la Junta de Usuarios, por lo cual se hace necesario realizar una nueva elección para su renovación. Los usuarios que deseen participar de dicha actividad, el proceso de nombramiento de dignatarios se llevará a cabo desde el 23 de abril del año en curso. Todos los usuarios del Hospital Manuela Beltrán son aptos para votar. El único requisito que se necesita, valga la redundancia, es que haya recibido servicios del hospital del 22 de marzo del 2019, del 2020 al 23 de marzo del 2021. Para la participación como delegado, como elector, debe llevarse un procedimiento. A las 7 de la mañana empieza la excursión hasta las 9. Por cuestiones de bioseguridad y la pandemia, entonces se reparten en grupos de 30 con todas las medidas de bioseguridad. Entonces de 9 a 10 votan los primeros 30, de 10 a 11 los segundos 30, y si se resulta más, de 11 a 12 los terceros 30. Si no sabe decirlo en una sola, pues empieza la elección como tal, a las 9 de la mañana, pero se inscriben hasta las 9. O sea, el que llegue después de las 9, que dice, ya no tiene ese derecho a votar porque ya se ha vencido el tiempo de la inscripción. La elección de los dignatarios es un proceso de gran importancia para la defensa y reclamo que puedan presentarse de parte de los usuarios. He ya tenido la oportunidad de ser dos veces miembro de la Junta. En el primer periodo fui el presidente y dejé otro un año mínimo y volvíme a la enseño y afortunadamente voté. Pero yo he visto que la gente no participa. Nosotros nos inscribimos cinco personas y votan de afuera, por ahí unos, póngale otros 10, pero la mayoría de gente que sí va a resultar votando es las que están dentro del hospital como empleados. Entonces yo sí quisiera que es un trabajo social, obviamente, ahí no se gana nada. De pronto se gana que lo critiquen a uno, que de pronto los malentendidos que uno se está llenando de plata o alguna cosa. No, eso es un trabajo social y tiene que nacerle a la persona. Yo soy una persona a eso, al servicio.